Estás viendo Estrella TV. Y bueno, como ya saben, vamos a empezar a presentar a las parejas de Mis Sueños Bailar. Está María Raquenel, con nosotros. Y el señorón Harry Geithner. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. A ver, ustedes son dos de los famosos que van a participar al lado de un bailarín profesional, ¿verdad? Exactamente, eso es así. Y obviamente, pues, estoy... Aparte de que estamos muy contentos en participar en este gran show, sobre todo para ustedes que nos están mirando e invitarlos principalmente a que nos acompañen, nos disfruten. Voy a bajar de peso. ¡Gracias! ¿Ya te pusieron a dieta, Harry? No, pero es muy cansón lo que estoy haciendo. Va a haber una línea del sueño, una cosa así. O sea, la gente puede hablar y pedir que les ayuden a través del show. ¿Cómo es eso? Vamos a estar cada semana ayudando a distintas asociaciones o distintas familias, distintas personas. Lo importante de aquí es que se comuniquen a la línea de los sueños. Y créanme, sí es posible, todo es posible, con fe es posible. Si mi sueño de María Raquenel es bailar, imagínense el sueño de ustedes, también debe de ser alguna necesidad que tengan. Así que llámenos a la línea de los sueños y les vamos a ayudar a hacer esto real. Y aquí tenemos el teléfono en pantalla, que es el 818-847-0353. 818-847-0353. Empieza el programa este miércoles. Este miércoles a las 7 de la noche. Creo que eso es lo básico de este programa. ¿Qué es que nosotros como celebridades al lado de bailarines profesionales, usted que nos está mirando en la casa, ya sea padres de familia, niños, o que sienta la necesidad de ayudar a alguien y que quieran cumplir un sueño rápido, señores, estamos aquí para apoyarlos. Yo creo que ustedes van a ser los primeros en llamarle a Andrés García, ¿verdad? Para que les eche la mano. Por eso no le tienen miedo. ¿Yo, Andrés? Ay, ¿no? Yo jamás le tengo un miedo. ¿A qué le tienes miedo, Harry? A ti, Raquel, porque yo... Ay, perdón, disculpen. Pero bueno, vamos a ver. No, no parrachis hoy. Sí, no, nada. 3.38. Estrellas hoy a las 4.3 Centro. Estrella TV Estrellas hoy a las 4.3 Centro.